¡Muy bienvenido a todos! ¡Hey! ¡Bienvenido a todos a este nuevo vídeo! ¡Soy Minecraft! Y he estado de vuelta con los compas ¡Mamadísimos! ¡Mamadísimos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¡Es horrible! ¡Me doy la vuelta! ¡Me doy la vuelta! ¡No puedo darme la vuelta! Bueno, ya sabéis de que va este vídeo Esparta rato, pues acaso no lo sabéis Va de subir De subirse a lo más alto de la cabra, ¿vale? Y quedarse pues así como... Vale, a ver quién puede llegar más alto Entonces vamos por turnos Y cada vez pues hay que subir más alto Tengo un límite de 40 segundos Oye, ¿habéis visto qué bueno que estoy hecho? Oye, está contento Esparta, aquí te has alegrado mucho de verte hoy, ¿eh? Nunca había estado tan bueno, ¿vale? Oye, ¿cómo se usa esto? Con el ratón, con el ratón Y es que dar clic, clic izquierdo para agarrarte con el brazo izquierdo Y clic derecho para darte con el brazo ¡Oye, oye! ¡Esparta! ¡Esparta! ¡Hay reglas! ¡Esparta! ¡Esparta, respeta! Me causa curiosidad, ¿vale? No, a ver, esparta Hay reglas, hay reglas No se puede agarrar de traseros y miembros que no sean tuyos, ¿vale? Esa es la primera regla No, pero porque hay traseros no Porque no se puede, no se puede Y luego tampoco vale arañar Ni tirarle el pelo Somos calvos, ¿no? Bueno, pues eso, más razón No vale, no vale ¡Eso es mi trasero! ¡Eso es mi trasero! A ver, a ver, a ver Pero que no vale, a ver No vale lo siento, no vale sentirlo Que no puedes hacerlo, Raptor ¿Has visto los gustos de Raptor? Me voy a vengar ¡Ahí voy, Raptor! ¡Te voy a agarrarte! ¡No te ha agarrado ni tu novio, chaval! ¡Que me vas a tocarme! ¡No te confundas! ¡Que me vas a tocarme! ¡Ahí estoy! ¡Espera! Espera que esto es... ¡Que no se agarra! ¡Que no se agarra! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Hombre Raptor! ¡Hombre Raptor! ¡Voy a completar mi venganza! ¡Mi venganza! Os voy a decir cuál es mi intención Mike, voy a intentar hacer lo mismo que tú Voy a intentar pegarme exactamente el mismo sitio ¡No, no, no! Oye, pero respeta las reglas Que yo me estaba vengando, Esparta Mike, las reglas están para romperlas No, 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 no No, 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 no Pero oye, oye, oye ¿Que eso me está sujetando a mí? ¡Agárrate de otro sitio! ¡No! Oye, pero ¿dónde me estás poniendo? ¿Qué haces? ¡El mío se frota! ¡Maldito desgraciado! Noto que hay como mucha testosterona ahí rindida, ¿no? O sea, mucho macho mamadísimo Mira, mira, como subo Me llaman Spiderman Me llaman mamadísimo, man Oye, oye Mira, mira, mira ¿Y esa habilidad que tiene? Quiero superaros con estilo, mira Con estilo, voy a superaros por el trasero ¡Ahí! ¡Casi! ¡Con la calva! ¡Con la calva! ¡Que se ha hecho un backflip! ¡Como está haciendo eso! Que viene entrenado a Deseo A ver Esta la llamo La del Spiderman Tío, me hace mucha gracia tu cara La del Spiderman ¡La del Spiderman! ¡SPIDERMAN! ¡NO! ¡NO! ¿Dónde haces este? ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Tienes 30 segundos, Spiderman! A veces hay que caer para volver a subir, Mike Crack Pero en este juego voy a subir solo, no de caer Me vas a decir tú cómo juega mi juego ¡Aaah! ¡Yo quiero hacer esto en Andorra! ¡No! 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 Mike, buena suerte Esparta, Esparta Tú no te quieras mudar No te quieras mudar Estoy muy bien en mi casa solito Sí, sí Pero luego bien que te pegas y te frotas ¡Oh! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Vamos Raptor! Nadie confía en ti, Raptor ¿Cómo que nadie? ¿Cómo que nadie? Mira cómo se agarra la cabra, eh, desgraciado Ni esa cabra que ves ahí confía en ti ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Se lo agarro! ¡Se lo agarra en mi bíceps! ¡Haces bien agarrarte a mi bíceps! Mira, agárrate al otro bíceps ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Es una buena sugerencia! ¡De ahí no te lo saca! ¡Eso es un buen bíceps! ¡Eso no es un 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 bíceps! El bíceps trasero Tú di que sí A ver si te has dicho que te apoyas tus bíceps Y esto, si es un bíceps, entonces ¿por qué parece brazo tus nalgas? Porque está muy entrenada Es que está muy entrenadísima Yo, cuando voy al gimnasio, lo entreno todo ¡Lo entreno todo! Lástima que nunca vaya al gimnasio Es un tío que va sobreseguro Oye, me gusta el perreo Me gusta el perreo Me gusta el perreo Esta partida lo voy a... Espera, ¿quieres que te perre? Espera, que voy a perrearte Me voy a perrearte ¡Perreo! 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 ¡Ey! 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 ¡Que me ha atascao! ¡Que me ha atascao! ¡Que no sé salir de aquí! ¡Que va a perder! ¡Que no! ¡Cero debe cerrar tus vidas! ¡Esperta! ¡Esperta que no pudo salir! ¡Ay! ¡2 segundos! ¡ْsいうuścies! ¡EY! ¡¡Estoy! ¡Estoy usando el tiempo de reserva! Ya estoy, por aquí está, por aquí está, por aquí está, por aquí está Hay que salvar Creo que sone 30 segundos de tiempo de reserva, no? Que... que se comparte entre partidas por si... por si... por si se Twitter Mi turno Voy a por la cabra Voy a por la cabra ah mi idiota They cabra Mike es como la ruta OOOOOOOH CABRA CABRA Deja de montarte a la cabra que juegues Monta a tus amigos Que problema tiene con las cabras No ves mi cara de tristeza Su sueño era ser pastor Siempre quise ser pastor Es un gallego en la escena Me agarro de mi mismo Que yo tengo amigos gallegos y no están tan No son como raptor Pero no los insultes Son peores Que le dice Nadie es peor que raptor Un segundo Ha llegado por los pelos chaval Hasta no habéis sido muy tranquilos porque está cerquita Pero ya se empieza por esto complicado Y además yo lo voy a complicar aún más Porque mira lo que voy a hacer Voy a... Y esta bestia Si sale volando Voy a hacer como una bandera Voy a hacer aquí la bandera chaval Ah vas a izar la bandera Ya la he izado compañero Yo nunca te he dicho que siempre me levanto con la bandera bien izada Minecraft Espero que sepas hacer salud a la bandera Esparta porque si no no subes Yo me pillo a la bandera sal como si se me supese la vida ¿Vas a jurar la bandera? ¿Has jurado la bandera alguna vez? No la he jurado Pero siempre hay una primera vez Jura mi bandera esparta Siempre hay una primera vez Oye que no se pilla esto No me he quedado enganzao Pues ahí no sales ¿Cómo has salido de mi granja de tostosterona? Y de musculo Que vengo aquí a estar la bandera Vengo aquí a estar la bandera Voy por la cabra Somos unos rebeldes Lo deja la cabra tranquila La cabra es lo mejor de este juego Deberíamos de quitarle la cabra La cabra es lo mejor de este juego Uy A ver yo te iba a decir que era una cosa mejor Pero me tacharían de Bueno da igual estamos en el orgullo ¿no? Eh Dilo sin miedo Si Si esta es para usarlo Mike Claro que si Lo he conseguido Mira estoy besando la mano del esparta Me gusta Te esta pidiendo tema Te esta pidiendo tema Te esta pidiendo matrimonio A ver por fin deja de fijarse en la cabra Y pasa a fijarse al menos en algo humano Osea ha ido progresando si te fijas Porque de dibujitos de anime Ha pasado animales y de animales a espalda Osea no No puede ser Esparta Da igual Si no subo por la bandera Me da tiempo 14 segundos me da tiempo No es por ponerte nervioso Pero te vas a caer Mira por aqui hay un mundo Por aqui un mundo ¿Quieres dejar de engancharte? Me estoy abrazando a mi mismo Es que me quiero mucho Suelta suelta Ahí lo tengo Aaaaaaah Lo he empezado a gastar el tiempo de reserva Lo he empezado a gastar enterito Voy a dejaros 3 segundos para que aprecieis El pedazo de cuerpo que tengo Venga vale 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 Lo estoy apreciando Vamos a ver clase de De como De que? Es que no me acuerdo del nombre ¿Cómo se llama el nombre? Geografia humana Si claro que si Que no me sabe el nombre ¿Cómo se llama la clase del cuerpo? Si La matemática del cuerpo No no Tenia nombre ¿Cómo se llamaba? Ehh Cultura física Cultura física humana Ehh Antropología Anatomía Anatomía Historia Historia Digo yo Digo yo Geografia humana Venga vas a estudiar el mapa Los agentes físicos Sabias sabias que Uy La cordillera pechil El valle del trasero La cordillera pechil Y el pepino Es Cuando me tupo Es el Everest Ehh 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 Cabra Te deja la cabra Ya tranquila Tio La cabra Esta que no se puede ir Porque esta con todos encima Oh cabra Oh cabra Oh cabra Oh cabra Oh cabra Oh cabra RAPTOR Que hace? Oh cabra Cabra RAPTOR Que hace? RAPTOR RAPTOR Que bajan más Me vale más la cuadra La cabra me corta más La ha dejado ciega Tio Mírales no vas a intentar ni subir arriba el dos bueno raptor gracias por dejarnos esto en nuestras manos murió haciendo lo que más le gustaba bueno esparta esto se ha convertido en un duelo de hombres en un duelo de francotiradores y una cabra un duelo donde el más valiente será el vencedor quiere ser más macho quien tiene los músculos más trabajados no vayas así que tú tienes más tiempo de reserva que vas muy rápido es que el mundo no ha segundas oportunidades el mundo el mundo me da tengo más tiempo de reserva antes pues obra el mundo no te va a dar una segunda oportunidad que no saben la presión la presión la presión no 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 agárrate 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 agarrat que no se agarra que voy a acabar más baja y esto es mi cabra este es mi cabra cabros oye 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 que no me agarra la cabra no porque se perdió por que no quiero Me agarra tu cabra Hola Raptor No No puede ser No, no has ganado todavía Todavía no has ganado Tengo el franco tirador más largo Esparta De pequeño me decían Yo se que puedo llegar 5 4 3 2 ¡Uno! ¡Uno! ¡Victoria! Ha ganado Esparta No puede ser Me quedé yo con la cabra Mira Cada uno tiene lo que quiere ¿Cómo se siente tener el calibre tan bajo? Me da igual, siempre me gusta estar debajo Eres un borde de almohada Bueno chicos Nos vemos en el próximo video Adiós cabras Adiós cabras Para Ya Ya ¡Tjener